Ya, ya. Céjar, hay que recostarla en el piso. Tatia está mal. Con cuidado. Estarás bien. Despacio. Despacio. Estaremos bien, Tatia. Trata de dormir. Duerme un poco. ¡Ah! Tatia, Céjar trae su medicina. Tatia, resiste. Pronto estarás bien. Las píldoras van a curarte. Estarás bien. ¡Rápido, Céjar! Dame las píldoras. Vamos. Vamos, Tatia. Vamos, Tatia. Vamos, Tatia. Vamos, Tatia. Bien. Bien. Hermano. Hermano querido. Está vacío. Está vacío. Deben haber oído que veníamos. Bien, vámonos a la granja. ¡Oh! ¿De quién es este niño? Mehmet. Él dijo que se llamaría así por tu padre. Y dijo que será Mirza en el futuro. Seita habló de ti. Conozco a todos muy bien. Conozco tu belleza desde siempre. Y también sé cómo fue todo. Mahmoud se enamoró a primera vista de ti. También sé que tuvieron una hermosa boda. Siempre lo supe. Perdónanos. Mi suegro Mirza, Mehmet Eminov, es un hombre muy valioso. Un hombre muy bueno. Pero no cumplió con su palabra. Aunque él se preguntaba por ti, no podía visitarte porque... no le estaba permitido. Pero él, por favor, ya está bien. Si él decidió callarse por alguien, fue por ti. Los hombres de la familia deben casarse con mujeres turcas. Es tradición. Y es inevitable. Está bien. Creo que ya es suficiente. A pesar de esto, estaremos bien. Es mejor que de una vez enterremos todo en el pasado. Tatia. Tatia. Busca un doctor ahora mismo. ¡Ismael! ¡Ismael! Debemos encontrar un doctor, Ismael. Ir por un doctor es peligroso. Llevemos a la muchacha. No deberíamos moverla. Perderá mucha sangre si nos demoramos. Vayamos ahora. Iré por el carruaje. Vamos, Tatia. Vamos. Vamos. Estarás bien. Te salvaremos. Resiste. Vas a estar bien. Tú puedes. Tatia. Tú puedes. Vamos. Estarás bien. Llegarás a tiempo. No te preocupes. Estarás bien. Estarás bien. ¡Más rápido! ¡Apresúrate! Celí. Mi gran orgullo fue que tú me hayas amado. Estarás bien. Te curaré. Verás a un doctor. Estarás bien. Como... tu fiel esposa. Tatia. 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 ¡Tatia, despierta! ¡Tatia! 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 Zura. Espera un segundo. ¡Da la vuelta! ¡Zehit! ¡Ismael me trajo aquí! ¡Zehit! Sura. Él, él superará esto. Lo hará. Él lo superará. Juan. No, no morirás. Yo te salvaré. Tu nombre es Osman. Tu nombre es Osman. Tu nombre es Osman. Bendito sea tu nombre y tu larga vida, Osman. 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 Buen día. Buen día. Casi no recordaba el asán en Alusta. En cada colina hay un asán diferente. Siempre me pareció mágico. Esta ciudad tiene un encanto mágico. Hablas de dormido. Volví a soñar con el bebé de Mahmoud. O sea, un hermoso sueño. El bebé creo que ya habría aprendido a hablar. Si estuviera vivo. Zehit. No hables así. Él vive. Mahmoud. Java. Mi familia. Zelil. Petro. Todos volverán. No hables así. Todos están con vida. De seguro es así. Tengo mucha fe en eso. Es lo que más quiero. Vamos. Preparémonos para ir a la embajada. No nos podemos permitir llegar tarde. Debe haber un conocido en Estambul. Sí. ¡Hermano! 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 No hagas nada. Yo me encargo. No tienes que moverte, Osman. Yo te voy a salvar, ¿de acuerdo? Miles de refugiados blancos que escapan de la Revolución Bolchevique ingresaron en barco desde el Mar Negro. Cientos corren a las ciudades de Anatolia que no están en riesgo de invasión. Refugiados blancos. Puede que mi madre venga en uno de esos barcos. Sí, eso espero. Será mejor que salgamos de una vez. Tienes razón. Pero dejaremos las maletas aquí. Es todo lo que tenemos. Bien, llevémoslas. Pero la calle tampoco es segura. Pero llevemos algo. Llevemos solo lo valioso. ¿Quién es? Señor Seid, abriría la puerta. Soy Ismet, el administrador. Disculpen, pero tienen que dejar la habitación. ¿Por qué? Es que el hotel va a recibir huéspedes ingleses y debo dar esta a los que están por llegar. ¿De qué está hablando? También somos huéspedes del hotel. Y a diferencia de ellos, tuve que pagar. Pagué en efectivo por un mes y se lo pagué a usted. Quédese tranquilo. Voy a reintegrarle su dinero. Pero no quiero que me genere problemas. Guardaremos sus cosas mientras tanto. ¿Puede resolver esto o no? Por supuesto, señor. Solo deme un minuto. ¿Un minuto para qué, Ismet? No lo entiendo. Vinimos aquí y le pedí un cuarto. Usted nos ofreció este y yo lo pagué. El cuarto es nuestro por un mes. Seid, haz lo que dices. Adentro, Sura. Por favor, señor Seid. Está generando problemas por lo que más quiera. Que sus invitados busquen otro lugar. Sí, me gusta. Es perfecto. ¿Qué ocurre, señor? El cuarto que ve. Se ocupó. Lo siento, pero deberán irse. El hotel funcionará como cuartel general. Los extranjeros serán bienvenidos, menos los turcos. Eso hasta que le demos paz a la ciudad. Yo soy turco. ¿De verdad? Entonces tiene 15 minutos para dejar la habitación. No nos iremos. Yo no le pregunté si quiere irse. Le ordené que dejara la habitación, ahora. Pero yo no me voy a ir. Seid, no pelees, por favor. Hazlo por mí, por favor. No pelees. Seid. Ve, hace que la señora se preocupe. Ya está. Un militar no tiene razón para apuntar con un arma. Ya que en esta tierra todo cambia. Y los que apunten van a ser apuntados. Recuérdelo bien. Seid, no irás al hotel ni siquiera para buscar nuestras cosas. ¿Me escuchaste? Esos hombres son dictadores. ¿Y cómo se te ocurre ponerte frente a un arma? ¿Qué pasaba si te disparaba? Cuando los vi, sabía que eran cobardes, Ura. Estamos yendo solos a la embajada. ¿Qué si cuando llegamos nos están esperando? Gritan tu nombre y quieren arrestarte. ¡Marina Petrova, la bailarina más famosa de Rusia está aquí! No, la embajada aún sirve al zar. Él se opone a la revolución. Estaremos bien. Pueden comprar sus boletos para ver a Marina Petrova. Ya no puedo confiar en nadie. La bailarina más famosa de Rusia está aquí. Puede comprar sus boletos para ver a la bailarina estrella de Bolshoi. ¿Bailarina estrella? Para ver a Marina Petrova. No se pierda la oportunidad de ver a Marina Petrova, la bailarina estrella del Bolshoi. La bailarina más famosa de Rusia, Marina Petrova. ¡Compre sus boletos! Hospedaje en Armanli. Es aquí. Todos aquí son la bailarina o cantante estrella. Pobre gente. Pobres somos nosotros, Binaz. Nos rodean los enemigos. Shh. Mejor no hables. Sabri, no te quedes atrás, pasos grandes y cerca de nosotras. Así es mejor. Permiso. Permiso, por favor. Mira la gente que hay. Necesito encontrar a mi hermano. Todos buscando a los suyos. Entonces sí ayudan de verdad. Por favor, espero encontrar a mi madre. La necesito tanto. Vayamos a esa tienda de ahí. Ya sabes, Yaya dijo, debes comprarle un vestido a Gucide. No quiero un vestido nuevo. Yaya es muy generoso conmigo, pero no es algo que me haga falta. No puedes saber qué necesitas y qué no. Si tu marido lo quiere, lo compraremos. Ya casi llegamos. Sabri, hay que cruzar la calle. Pasos grandes, vamos, pasos grandes. Ya voy, tía. Tú mira estas listas y yo veré las que están por allá. Está bien. Buscagué por aquí. Perdón, perdón. Disculpe. Sura, Sura, Sura. Es mi familia, ¿los viste? Los Arcadievs están aquí, éramos vecinos. Lo fuimos por años ahí en Kirim. Estoy seguro de que ellos estarán contentos de vernos aquí. Qué alivio. También encontré a alguien. Sí, ¿a quién? La baronesa Lola. Pudo llegar en los primeros barcos. Ah, pero Tatia dijo que la baronesa dejó el país hace ya mucho tiempo. Son ratas que abandonan un barco hundiéndose. Tenemos que encontrar la forma de llegar a los Arcadievs. Por favor, sigue con la lista. Disculpe. Disculpe. Hotel Sheriff. Lo bueno es que es cercano a la embajada. Pregúntale a la tía Binah si el almuerzo está listo. Y quiero que le aclares bien que el tío Ali quiere comer antes que esos lo hagan. Ya le digo, tío. No, no, Sabri. Dile a Yaya que llegaron unos extranjeros. Somos turcos. Sabri, espera. Vuelve. Son de los nuestros. Qué sorpresa. Pasen. Bienvenido. Bienvenida, señorita. Pasen.